Música Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy el profesor Armando Covarrubias del CSI Sanacual Pantumo Vespertino de la disciplina de fútbol te doy la bienvenida a este ciclo escolar 2021 para mi es muy importante que observes este tutorial de una serie de ejercicios la cual te servirá como base para que desarrolles tu fuerza en general tu potencia, tu velocidad, tu rapidez y todos tus componentes físicos no es un video para presumir, es un video para darte una opción de calidad de vida haciendo ejercicios primer ejercicio, fuerza general en piernas con el tip test en donde vas a alternar y subir a bajar durante 6 minutos aproximadamente es un kilómetro de trabajo con una intensidad un poquito alta donde 36, 30 a 40 repeticiones por 2 minutos en total 120 en 6 minutos este es el trabajo que vas a empezar a hacer para darle trabajo a piernas, glúteos, muslos un trabajo cardiovascular de resistencia aerónica este es el primer ejercicio bien otro ejercicio, el segundo ejercicio es biometría multisalto para darle potencia a tus piernas igual de 10 en 10 vas a hacer 3 series o 4 series en este movimiento es importante que tiendas, flexiones es un trabajo en general para fuerza de salto bien toma palmar es muy importante no apriete los tubos, no te los lleves a los brazos nada más que quede como un eje que balancee vas a balancear nada más para extender toda la circulación balancea es un trabajo en general de fuerza para que puedas subir en barra ahora vamos a realizar un parado de manos es importante que tengas una extensión completa lo que le llaman pino para los de manos y vas a extender completamente y vas a contraer todo tu cuerpo sobre todo los glúteos, muslos, piernas y haciendo punta es un trabajo de fuerza en general y esto te va a ayudar para que puedas colgar en cualquier lado observa las manos, el apoyo observa la extensión aquí está aquí está observa lo que puedo hacer y puedo flexionar ahora vamos a hacer un trabajo de flexibilidad en la cuestión tu femoral cerra vas a extender no necesitas sufrir para abrir la extensión y la punta tijeramente hacia arriba vas a ir separando echando la cadera hacia atrás sin necesidad que se flexione las pies y vas a ajustar tu tronco y poco a poco vas a ir separando ahí ¿entendés? y ahí puedes pudecir ¿entendés? no tienes que bajar para hacer un esquivo es clavecito volver a mover toda mi cuestión es un coctopemoral que nos va a ayudar para una amplitud más y en este serie uno de los últimos ejercicios y de los cuales te lo voy a representar en un circuito si no me lo vas a repetir lo vas a a repetir y es ese sentido que por ejercicio pero en tres o cuatro series haciendo un previo calentamiento empezamos y bajando bien ponemos en marcha todos los ejercicios para que tú crees tu propio circuito son tres series de diez repeticiones cada ejercicio tres, cuatro tú lo vas a armar y le vas a poder generar más ejercicio todavía a ese circuito iniciamos recuerda el primero que eres de pie subir y bajar durante seis minutos terminamos y hacemos repeticiones de multisalto diez igual seguimos seguimos la toma por la balanceamos ascendemos 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 volvimos igual ahí volvimos diez u ocho tú vas a decir igual igual vamos a balancear con diferentes ejercicios subimos jalamos subimos recuerda tu aire es importante subir alas máximo extensión alas alas atender alas alas Gracias por ver el video.